Hola, mi nombre es Diego Soto, soy auditor informático en una empresa de seguridad informática y hacking ético en La Rioja y hoy vamos a realizar un vídeo explicativo sobre la vulnerabilidad CellShock. CellShock es una vulnerabilidad que afecta a sistemas operativos Linux, Unix y OSX y para realizar esta prueba vamos a contar con un servidor vulnerable y con un cliente atacante. En el cliente atacante tenemos corriendo un framework meta exploit y vamos a hacer uso de un exploit que nos da este framework. En concreto el exploit es este, es este de aquí, y ahora vamos a configurarlo para que funcione correctamente. Vamos a ver las variables que nos permite configurar y vamos a ir configurándolas una a una para que nos quede perfectamente claro en qué consiste cada una de ellas. Para empezar vamos a configurar la variable RHOST. La variable RHOST lo que identifica es al objetivo, o sea, a la víctima, al servidor vulnerable. En este caso sería la otra máquina, sería esta, que como vemos cuenta con la dirección IP que hemos puesto en esta variable. Vamos a configurar la variable LHOST, que se referiría a localhost. En este caso nuestra dirección IP es la 136. Vamos a configurar la variable TARGETURY. Vamos a configurar la variable TARGETURY. vulnerable en el servidor. En este caso, en nuestro caso sería esta ruta, ¿vale? variable. Generar así, la variable TARGETURY. Y para terminar vamos a integrar el payload que queremos usar. En este caso será una conexión reversa con meter preter. Vale, una vez que tenemos ya todo correctamente configurado, por si no queréis ver un pequeño resumen, si no ha quedado claro voy a volver a identificar cada campo. Este correspondería a la dirección IP del servidor vulnerable, este correspondería a nuestra dirección IP local, a la del cliente atacante o al de aquel que quiera escuchar la conexión reversa, este correspondería a la dirección de la aplicación vulnerable en el servidor. Y este, este último, se corresponde con el payload que queremos usar, en este caso será una conexión reversa, como podemos ver con Meterpreter. Así que vamos a chequear que el servidor sea vulnerable. Como podéis ver, ya nos está diciendo que el objetivo es vulnerable. Así que vamos a explotarlo. Y ya veis que el proceso está corriendo sin ningún tipo de error. Ya tenemos, podéis visualizar aquí, que ya tenemos una sesión abierta con Meterpreter. Así que ahora podemos, por ejemplo, visualizar el archivo del servidor remoto. Recordad que ahora estamos en el servidor remoto, en el servidor vulnerable. Podemos visualizar, por ejemplo, el archivo password. Ya veis, el usuario del equipo remoto, para que no quepa ninguna duda, que es la máquina comprometida. Así que hasta aquí llegaría el vídeo explicativo de la vulnerabilidad CellShock. Y para concluir, deciros que tenemos distintas vías de contacto, por si queréis contactar con nosotros. Tenemos un blog en el que diariamente escribimos noticias de seguridad, hacking ético, pentesting. Tenéis aquí en un rinconcito nuestras vías de contacto por email, Facebook, Twitter o a través de nuestra página web. También este es nuestro Twitter, por si nos queréis hacer cualquier tipo de petición o recomendación, o lo que se os ocurra. Esta es nuestra página de Facebook. Y esta es nuestra página web, en la cual tenemos un apartado de contacto, por si os queréis poner en contacto con nosotros, para mandarnos cualquier tipo de petición. Así que os agradezco vuestra atención y un saludo.